Música Bienvenidos a la presentación de la agenda navideña que bueno, que de forma novedosa lo hacemos aquí al aire libre y en este pedazo de centro comercial que tenemos y que también ha quedado sin coches y con este decorado tan bonito El año pasado ya hicimos esta nueva iniciativa, fue en el centro del barroco y este año pues decidimos sacarlo fuera que yo creo que es donde hay que vivir las cosas en la navidad fuera, dentro, combinando dentro y fuera de los... Bueno, yo voy a decir algunos datos, ¿no? De 37 días desde ayer, 1 de diciembre hasta Cabalgata bueno, pues va a estar lleno, llenísimo la agenda navideña de actividades De 37 días, 31 tienen actividades en algunos son hasta dobles y triples bueno, hay actividades para todos los públicos y bueno, yo voy a hacer un repasado de las actividades que hay que son bastante diversas por ejemplo, la proyección de Nuestra Señora de la Esperanza la gala del baloncesto, el torneo de Navidad del mismo club de baloncesto, hay una posición del Belén del día 15 aquí en el centro comercial el día del consumidor ya está abierto, ya lo podéis disfrutar de sus descuentos la degustación de dulce navideño, como la que tenemos aquí la visita del cartero real de la hermandad joven de María Osciladora y el segundo día sin coches, que el año pasado fue en éxito y este año, por lo que queremos seguir volviendo así De viaje, bueno, vamos a viajar a Salamanca me consta que el viaje está lleno ya va a haber un viaje a Espojoven y a otro a Sevilla en Navidad De deporte, tenemos a dos actividades que se repiten que tuvieron muy buen éxito el año pasado de carácter benéfico el segundo reto, running que hace Ezequiel Ruano en el paseíto que empieza en el paseíto y que da vueltos al pueblo y la carrera solidaria de Padil en la San Silvestre de Fuente De talleres, multitud de talleres un taller de Wordpress un taller de 3D talleres infantiles en establecimiento de la campaña Yo compro en Fuentes la ludoteca infantil en Santo Tomás un cuentacuento y, como no, el cine navideño que todos los años organizamos desde el Ayuntamiento De música, también hay un gran ciclo de conciertos el concierto en Navidad de la banda de música de Marchena el cuarto festival de música flamenca en la Peña Flamenca donde se maneja a Niño Zacarías José Navarro el concierto de Navidad de la Escolania de Tomares una zambombá es una novedad el zambombá que también organiza el Grupo Joven de María Estudadora y el concierto de María Toledo como no, en nuestra iglesia nada más les dejo ahora mismo a nuestro alcalde decir unas palabras a continuación vamos a sortear también el ganador de la Ruta de la Tapa decir que este ayuntamiento va a seguir apostando por la cultura por los eventos y porque en Fuentes haya una oferta una oferta cultural, deportiva de todos los ámbitos para que el Fontenigo se lo pase bien en su casa aquí en su pueblo nada más y que disfruten de este aguardiente y estos dulces navideños Sí, bueno buenas tardes a todos y a todas por mi parte bueno ya el delegado ha explicado perfectamente las diferentes actividades que aglutina o aglutinamos en un periodo tan señalado como es el de la Navidad la verdad que los años y la experiencia con este tipo de actividades y de este tipo de agenda cultural pues nos anima y la verdad que nos da fuerza para seguir implementando nuestra Navidad desde el ayuntamiento desde el grupo de gobierno la verdad que estamos convencidos de que al final los diferentes sectores en este caso el cultural pero sobre todo también el comercial si se encuentran si se unen al final lo que se proponga entre ellos va a ser mucho más más exitoso yo quiero recargar principalmente tres cuestiones una es que hemos conseguido o creemos que hemos conseguido tener una Navidad repleta de ofertas culturales y de ofertas de ocio que hacía tiempo que no se veía conseguimos también que al final el sector comercial hay que recargar y hay que decir que también tenemos una campaña una campaña yo compro en fuentes una campaña que va destinado al pequeño y mediano empresario principalmente al comercio porque entendemos que el comercio es un sector económico fundamental en nuestro pueblo y queremos que con esta campaña de alguna manera incentivamos y apoyamos a ese sector lo que quiere decir que esta campaña no solo oferta cultura sino que también tiene su parte de motor económico o de dinamización económica porque animamos de alguna manera de forma responsable pero animamos a que los ciudadanos a que los fontaniegos y fontaniegas salgan a la calle y salgan a nuestros comercios locales comercios locales que creo que respecto a cualquier otro tipo de superficie fidelizan mucho más con el cliente son capaces de ser mucho más cercanos que cualquier otra superficie y al final dan unas garantías que no lo dan ningún otro tipo de comercio o superficie y no olvidaros nunca que al final lo que invertimos lo que compramos en nuestro comercio se queda en nuestro pueblo hay que evitar por todos los medios que haya fuga de riqueza y eso se consigue apoyando al comercio pequeño y mediano comercio de nuestro municipio si vamos fuera pues seguramente esta riqueza se distribuirá en otro territorio por eso hacemos hincapié en que consumir en nuestros comercios es consumir en nuestro pueblo y mover la economía de nuestro pueblo yo por terminar agradecer especialmente a la galería a la asociación la plaza porque bueno han hecho también posible junto con los comercios de nuestro pueblo que salga adelante una nueva campaña agradecer a la diputación de Sevilla agradecer a todas las entidades PADIS la asociación del cáncer mario ciliadora cifuente dinamiación la peña flamenca todas ellas pues bueno agradecer el club baloncesto y la pechá agradecer que podamos ofertar este año estas navidades una agenda de estas características fijaros que al final no es una propuesta vertical del ayuntamiento sino que es una propuesta que contamos con el tejido social de nuestro municipio y al final hacemos posible que como bien ha dicho el delegado que no haya ni un día desde ayer sin ninguna actividad en Fuente Andalucía esperemos que los objetivos que nos hemos propuesto lo consigamos y bueno por terminar y damos paso al sorteo de los premios de la ruta de la etapa que por cierto hoy hemos hecho entrega al premiado que ha sido caza gamero que ya lleva cinco ediciones ganando y bueno también aprovechar y anunciar que ha sido el ganador de este año de la ruta de la etapa y que ahora vamos a proceder a los otros ganadores que son los consumidores o sea los clientes de esta ruta de la etapa nada más agradecer también a los técnicos que bueno que gracias a ellos nosotros nos encargamos de hacer las ideas de proponerlas pero son ellos los que ejecutan los que están en el día a día y sin ellos no podíamos hacer posible este evento y esta campaña nada disfrutar de de este evento disfrutar de la agenda cultural y sobre todo disfrutar de las navidades con vuestros familiares y vuestros seres queridos que es lo que se trata muchas gracias